Hola, ¿qué tal? La más cordial de las bienvenidas a este su programa Descubriendo el Mundo Infantil. Un programa preparado desde la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Universidad de Los Lagos con el fin de situar el conocimiento a través de lo que son los primeros años de vida de un ser humano, la base, la simiente de esta persona futura. Y qué mejor que hacerlo a través de las pantallas en las cuales usted nos está viendo, Ulagos TV, y a través del 107.5 en Radio Universidad de Los Lagos. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Marcelo, ¿y tú? Muy bien, muy contento nuevamente de que estemos juntos y a través de estas pantallas del dial que nos están escuchando y con una nueva invitada. Sí, hoy queremos invitarlos a participar de nuestro programa Descubriendo el Mundo Infantil. Hoy ya tenemos un tema muy interesante y que está muy en boca de todos. Para eso tenemos a una invitada muy especial. Ella viene desde un jardín infantil de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y nos va a hablar de medio ambiente. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Carolina. Muy bien, ¿y tú? Bien también. Bueno, como contaba, ella es directora de Jardín Infantil Pequeños Pasos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y trabaja muy a profundidad el tema medioambiental desde la infancia. ¿Cómo nosotros podemos trabajar esto con los niños y niñas? Tengo entendido que también tienen certificación medioambiental. Sí. Sí, tenemos certificación medioambiental de nivel de excelencia. Ah, genial. Ya, pero esto no parte desde la excelencia. Nosotros partimos desde nivel básico, ya. En el año 2017 se obtuvo la primera certificación básica y en el 2022 la certificación medioambiental de nivel de excelencia. Pasamos, no pasamos nunca por el intermedio. Llegamos de lo básico a la excelencia. Ay, súper bien. Oye, cuéntanos un poco de qué se trata este programa y lo más importante, cómo se trabaja con los niños y niñas directamente en relación a las actividades que ustedes realizan, a las experiencias educativas. Ya. Bueno, esto parte por el SINCAE, que es la red medioambiental que hay a nivel regional, ¿cierto? Y se hace una matriz de priorización que tiene ámbitos, diferentes ámbitos. El primero es el ámbito curricular, el ámbito de gestión y las relaciones con el entorno, ¿ya? Para ello, para obtener una certificación, tiene que haber muchas acciones asociadas, tanto con el trabajo de niños y niñas en el aula, como con sus familias y también con la comunidad. Tienen que estar estos tres ámbitos cubiertos para obtener una buena certificación, ¿ya? O sea, para nosotros no fue fácil obtener la certificación de excelencia debido a que también este portafolio se realizó en periodo de pandemia. Entonces, también nosotros tuvimos que buscar estrategias para trabajar con los niños y niñas de manera remota. Y ahí obtener insumos para tener este portafolio y certificarnos mentalmente. Oye, qué interesante trabajar de forma remota. Entonces, en ese minuto, la familia también fue, creo yo, los principales protagonistas de que ustedes pudieran lograr este objetivo con sus pequeños. Claro que sí. Nosotros a las familias les enviamos cápsulas educativas o también algunas planificaciones simples. Entonces, la familia ejecutaba en su hogar distintas acciones medioambientales, como, por ejemplo, una simple siembra, o también pudo ser algún, ¿cómo se llama? Trabajo con material noble, como son las hojas, con palitos, con distintos objetos. Y esas nos mandaban a nosotros pequeños videos o fotografías de lo que estaba planificado y nos enviaban a nosotros ese insumo. Y preguntar, por ejemplo, para nuestras auditoras y auditores que están escuchando y que nos están viendo, hablamos de jardín infantil, ¿qué edades tienen estos niños y qué se supone que aprenden ellos en tema de que el medioambiente es un aspecto cultural? Y si se va haciendo desde la infancia, claro, bienvenido sea. Pero, ¿qué es lo que sabe este niño o niña? Bueno, nosotros tenemos niños desde los tres meses hasta los tres años, los tres meses a marzo, o sea, sobrepasan los cuatro años. El trabajo en Salacuna, obviamente, es más con las familias, ¿cierto?, de irlos involucrando, pero también que los niños vayan manipulando plantitas, el cuidado de las plantas, el trabajo con material noble, como les explicaba. Nuestro jardín, además, tiene muchas áreas verdes. Es una área verde amplia, tiene un invernadero. ¿Dónde queda ubicado? Nuestro jardín queda en calle Pichimpuye 2450, que es en la Villa Atlántico, quinto centenario. Ah, ok. Ya, ahí estamos inmersos. Tenemos, como les explicaba, un invernadero muy grande, áreas verdes distintas, espacios de luces. Entonces, cada familia igual nos ayuda a hermosear este ambiente. Y los niños y niñas también interactúan con el invernadero. También interactúan con la siembra, con el traspaso de árboles. Ya, por ejemplo, CONAF, nosotros nos ha apoyado mucho, y ellos están ahí conscientes y cuidando estos árboles, estas plantas que hay en el jardín. Además de eso, lo más importante para nosotros es el reciclado. Ya, nosotros hemos hecho campañas de reciclado, tanto de pilas con algunas entidades que reciclan pilas. Hemos juntado las tapitas de las bebidas para ayudar a los niños con cáncer. O sea, también el reciclado tiene un objetivo. Ya, por ejemplo, ayudar a los niños con cáncer a través de las tapitas es un objetivo a perseguir. El reciclado de los plásticos y también preparan la tierra. Los niños preparan en el jardín la tierra para poder sembrar y también ven todo el ciclo que tienen las plantas. Y ustedes, para llegar a tener esta certificación de excelencia, ¿les hacen una evaluación a los niños, a ustedes, a los productos, las evidencias? ¿Cómo eso se grafica, esa evidencia? ¿Cómo se grafica? Bueno, a través primero de un diagnóstico de los intereses de los niños y las niñas. Ya, también tenemos que ver que los niños se involucran en esto. Ya, también un diagnóstico de los intereses de las familias. Porque si ellos no nos quisieran apoyar, no se podría realizar. Ya, ¿qué me habían preguntado? Respecto a que cómo se puede determinar la certificación de excelencia. Ah, porque... ¿Qué puntos, qué aspectos evalúan de forma integral? Como le explicaba, el ámbito curricular, la gestión y relaciones del entorno. Es un portafolio completo. Y te van preguntando. Si en las preguntas, entonces nosotros tenemos que dar como testimonio de que eso se cumple a través de una evidencia. Las evidencias, por ejemplo, son fotografía, videos, hojas de firma, talleres, etc. Tuvimos la suerte igual de contar con talleres que llegaron, por ejemplo, de una asociación que se llama Rayun, que nos buscó a nosotros para hacer talleres online en ese tiempo a las familias que tenían que ver con el compostaje. Entonces, aparte de aprender esas técnicas de la familia, también el compostaje se quedó en el jardín infantil. Todos los productos que salen de cocina, que son compostables en el jardín, se hacen para cultivar esto, preparar la tierra con ello. Qué importante lo que mencionabas de que los niños sean protagonistas en relación a las actividades que se realizan en el jardín. Y también las familias para integrarlas en este proceso educativo integral de niños y niñas. Me gustaría preguntarte cómo se preparan los equipos educativos para esta temática que es sumamente importante concientizar a los niños desde pequeños. Pero cómo los adultos que ya están en sala y en el jardín se preparan para trabajar con los niños. Sí, tenemos una estrecha relación con SINCAE que da también capacitaciones. Y dentro de esta universidad también se hacen algunas que son las escuelas de invierno y las escuelas de verano. Nuestro personal también participa en estas escuelas. Como les explicaba, en 2020-2021 se dieron online, pero ya el año pasado fueron nuevamente presenciales. Entonces los educadores participan también en estas instancias y comparten las experiencias con otras unidades educativas, no solo los jardines infantiles. También obtienen certificación en las escuelas, en colegios particulares, etc. Son distintas entidades que van agregándose a esta cadena de lo que es el medio ambiente. Y en Osorno además existen muchas redes. Por ejemplo, nosotros contamos con las redes del municipio, ya, donde ellos nos han apoyado muchísimo en entrega de composteras, como les decía, entrega de árboles y talleres educativos también para las familias. La municipalidad se ha puesto con nosotros en ese sentido. Y otras redes, como les decía yo, que aparece Rayun, hemos tenido redes con el Rotary, etc. O sea, con AF, muchas redes que también quieren hacerse parte de este aprendizaje. Es un trabajo en conjunto con la comunidad, no es solo el jardín. No podría ser solo el jardín, de ninguna manera. Imposible, imposible. Para llegar a un resultado positivo se necesita trabajar con las redes de apoyo en general. Y las escuelas de invierno de la Universidad de Los Lagos son interesantes. Más o menos, ¿has participado o tu personal participado en estas escuelas? ¿De qué se trata? Bueno, mi personal ha participado. Yo no he tenido la fortuna de hacerlo por cosas de tiempo de repente, porque igual son tres o cuatro días. Sí, hubo uno que me acuerdo que le llamó mucha atención a una de mis funcionarias, que fue una de las escuelas, fue ir al Río Damas, a limpiar el Río Damas. Y ella quedó, era lo mejor que la necesitaba. Y ella nos mostraba, y así estaba un poco sucia, pero igual, la única manera de crear conciencia ambiental es hacerlo vivencial. No sacamos nada de decir, oye, hay que cuidar nuestro medio ambiente, ya. Pero ¿con qué fin? ¿Cómo lo logro hacer? Y de cosas tan simples, yo siempre le digo a mis funcionarias, tan simples, tan simples, como no seguir comprando plástico. De repente uno floja y dice, ya, no voy a llevar mi botella reciclable, y voy y compro plástico. Esa es una medida que uno mismo, cualquier persona, lo puede hacer. O buscar quizás un envase Doipack en vez de un envase duro. ¿Cierto? Siempre hay una cosa que se llama reciclar, pero también está reducir. Entonces nuestros desechos, también tenemos que buscar las formas de reducirlos. O de repente, que causa este tema de los cafés, por ejemplo. Que uno se toma un café en un acervicento, ¿cierto? Eso genera mucha basura, por un rato de café. ¿Por qué mejor no hacer la costumbre de andar con nuestra taza con café, que se va a reciclar? Son cosas que parecen muy pequeñas, Muy pequeñas, pero pueden, sumando, hacer un gran cambio. Y en ese sentido, por ejemplo, de todo lo que hay detrás de este trabajo, detrás de esta visión integral, ¿cómo le podemos explicar a la familia que nos está viendo, nos está escuchando, cómo impacta concretamente en el desarrollo de un pequeño, de una pequeña, esto hacia el futuro? Porque sabemos todo lo que puede tener de infinidad de beneficios el estar un niño en la edad preescolar con los profesionales. Pero, ¿por qué el medio ambiente? ¿De qué les sirve? Bueno, les sirve para cuidar su futuro, su mundo. El mundo en el que van a vivir ellos y que van a vivir también sus hijos. La conciencia ambiental viene tanto como puede decirle al niño, oye, no botes la basura en la calle. Nosotros somos ejemplos como adultos y el niño aprende. Los niños absorben todo lo que uno les enseña. Si uno desde pequeño dice, oye, mejor guarda tu papelito de dulce quizás en tu bolsillo y no lo botes a la calle, eso es un aprendizaje que voy a tener toda la vida. Si yo veo que a cualquier insecto, animalito, no le voy a golpear, por ejemplo, en este caso de golpear un perrito o quizás pisar un caracol o matar una araña, ¿cierto? A lo mejor a ti te parece, oye, ¿por qué no voy a poder matar una araña? Pero es un ser vivo. Entonces nosotros les educamos a ellos también. Es un ser vivo que merece su respeto también. Y se los cuidan. Yo recuerdo una anécdota con uno de los niños que vio un gusanito pasar y él iba a pasar. Entonces estaba muy preocupado de sacarlo para no pisarlo. Y esas son cosas que uno va aprendiendo desde la primera infancia. Entonces todo el cuidado de almorzar nuestros ambientes, cuidar nuestros árboles, cuidar nuestra naturaleza, va desde que nosotros somos niños y es un aprendizaje que queda para siempre. Es un aprendizaje significativo que es para la vida. Y me imagino que son experiencias divertidas, lúdicas, entretenidas, que logren la emoción del niño. Claro, por ejemplo, cuando los niños hacen el tema del invernadero y meten sus manos a la tierra y la riegan y están todos los días viendo el proceso de cómo crecen esas plantas, para ellos es significativo porque son ellos los que están ahí manipulando estos materiales y viendo crecer la naturaleza. Y se nos está acabando el tiempo. Está muy interesante la conversación, pero me gustaría que pudiera entregar un mensaje a la familia, pero a la familia cuando el niño sale del jardín. Porque, ¿qué pasa después que sale del jardín, que tiene esta noción? ¿La familia sigue acompañando? ¿El colegio sigue acompañando? ¿O se nos produce un desfase? Ahí me gustaría que entreguemos un mensaje para que esto persista en el tiempo. Bueno, siempre es importante decirle a la familia que, bueno, desde la más tierna infancia hay que acompañar a nuestros hijos hasta siempre. Hasta siempre, ¿cierto? A pesar que crecen, uno tiene que estar con ellos presentes siempre. Y en cuanto al medio ambiente, bueno, las escuelas también toman este tema y lo toman fuertemente. La gracia es que nosotros como papás sigamos participando con ellos, sigamos acompañándolos. Porque el niño crezca no necesita la figura de acompañamiento de su familia. O sea, eso es una cosa que es para siempre un compromiso de amor para toda la vida con nuestros niños y niñas. Y existen muchos programas también en la ciudad, el SINCAE también, y otro tipo de programas que podemos seguir participando con nuestros hijos e hijas. Así que el tema medioambiental llegó para quedarse, es necesario, para un futuro más positivo. Así es. ¿Se nos acabó el tiempo, Carolina? Sí, se nos acabó el tiempo. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana en la televisión y en el canal Dial Radial, en nuestro programa Descubriendo el Mundo Infantil, con una nueva temática y una nueva invitada. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Así es. Gracias a todas y a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, que estén bien.